Sé que gracioso es que ayer Santo Biassetti hizo un avance de lo que íbamos a poner hoy aquí y volvió riéndose a carcajadas. Esto no es mentira, ayer pasó entre la noche y lo vi. Pero bueno, vamos a ver los mejores actos fallidos que hubieron en la historia de Televisión Registrada. Hoy, de nuevo, la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas primarias, precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas primarias, precarias. Tengo gente que está trabajando temas precisos, importantes, te estoy diciendo, educación para la corrupción, educación para la corrupción. Me estoy haciendo referencia a la corrupción y digo que me pongo al frente de la corrupción. Y digo que me pongo al frente de la corrupción. Está lo homenemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Yo he hecho una apuesta clara por el futuro de Argentina. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. En algún momento se habló mucho, estuvo hasta de moda, el tema del acto fallido. Esta cosa por la cual uno de golpe dice la verdad compulsivamente sin controlar su inconsciente, ¿no? Como virtud que tiene el doctor Menem, privilegia las situaciones personales, privilegia las situaciones personales, privilegia la situación del país por sobre los intereses personales. Los pueblos que olvidan su historia repiten la historia. Como nos olvidamos de los acontecimientos de 1955, estuvimos repitiendo esa misma historia al poco tiempo, tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Tumbando al gobierno del doctor Alfonsín. Eh, Fondisi. Son radicales los otros. Querer al prójimo es quererse también uno mismo. Doctor Fondisi, ¿se recuerda cuando el Papa... Doctor Alfonsín. El gobierno de Argentina es el presidente Cavallo, es el presidente Cavallo. Debe un gran pesar por la renuncia del presidente, por la renuncia del presidente. Es el presidente Cavallo, es el presidente Cavallo. El Rupert, el Rupert, el Rupert. Cada uno defiende sus intereses y tiene su visión. Lo importante es la visión que tengamos nosotros. Crear un clima de confianza, quitarle los medios, quitarle los medios, los miedos, los miedos a la gente. La reactivación requiere dos cosas. Primero, que la gente tenga ingresos para gastar. Pero además, que la gente pierda los miedos, pierda los miedos. ¿Por qué pasa eso? También lo lograste. Se supone que se expresa el inconsciente en los chistes que uno hace, en las equivocaciones que uno comete, en las palabras que le salen por error. Se supone que... Se supone que nada de lo que uno dice es inocente en ese sentido. Mañana vamos a anunciar cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la... perdón. La deuda. Este peronismo pragmático que está, en definitiva, en función del gobierno, en función del pueblo. ¿Le gusta esa manera de hacer política actualmente? Esto de mucha campaña publicitaria, de mucho discurso. No, a mí no me gusta, porque se ganan fortunas, se ganan fortunas, se ganan fortunas, mientras hay chicos, miles de chicos que se... ¿Se ganan fortunas? ¿Se ganan? Sí, sí, por supuesto, se gastan fortunas. Se gastan y se ganan. Hay que sacar ese decreto. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Para que lo inmoral y lo legal sea lo mismo. Sí, sí, pregatecés los teléfonos. Sí, sí, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, sí, pregatecés son misas. Sí, sí, pero los misas andan muy mal. Muy bien, perdón. Sí, sí, pero los misas andan muy mal. Muy bien, perdón. Los políticos suelen mentir con admirable sinceridad. Trato de no mentirle a la gente. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Trato de prometer lo que no sé si voy a cumplir. Furcios, discursos insólitos. No se salva nadie. They never stopped thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. They never stopped thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. Bush reconoce que tiene problemas de seguridad en Irak. En realidad, Bushy, en realidad, Bushy, Bush, digo, está reconociendo el acto fallido tan particular. ¿Usted mató? ¿Usted mandó secuestrar a chicos? ¿Usted tuvo desaparecidos? Eh, debe ser. Discúlpeme, Menes, discúlpeme, Menes, y ojalá la audiencia me entienda. Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieren. Palabras más o menos me están dejando en fueros. Palabras más, palabras menos. Estoy absolutamente tranquilo de haber... Palabras más o menos que no me dicen 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 que no me